A mí, en Caracas, según lo que ellos han dicho, lo que me espera es la cárcel. Con esta preocupación, pero expresando esperanza y valentía al mismo tiempo, llegó a Washington la diputada opositora María Corina Machado, en donde denunció las represiones que ejerce el régimen de Nicolás Maduro y que en su último episodio ha llevado al encarcelamiento del alcalde de San Cristóbal y otro mandatario local. En primer lugar, en Venezuela puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Los niveles de incertidumbre son elevadísimos y tenemos que asumirlo con gran responsabilidad. La líder opositora declaró que el movimiento de protestas antigubernamentales está arraigado en todos los ciudadanos venezolanos sin importar su clase social, porque la lucha es una sola, democracia y libertad. Y por eso hemos sido muy claros en cuáles son esas condiciones para el diálogo. La liberación inmediata de Leopoldo López, de Iván Simón Novi, de todos los presos políticos, tenemos el cese de la represión, la amnistía de los exilados, la desarticulación de las bandas criminales con la supervisión de las Fuerzas Armadas y la expulsión de los militares cubanos de nuestras Fuerzas Armadas. O sea, son señales de que hay términos reales de avanzar en una ruta de reforma democrática. Ahora, el gobierno, lejos de ofrecer eso al régimen, como tú bien decías, ha decidido arremeter con toda la fuerza. La legisladora estuvo acompañada por tres venezolanos que también encarnan la lucha que libra a esa nación y a los que denominó las voces de Venezuela como Rosa Orozco, quien hace un mes perdió a su hija en medio de las protestas. La arremetida del gobierno fue algo impresionante. No vio si era mujer, hombre, niño, nadie. O sea, el gobierno quiere arremeter con todo el mundo la impunidad que tenemos ahorita. Es increíble. Al clamor de Rosa se unió al del sindicalista Iván Freites, quien dio cuenta de la escasez que vive Venezuela, donde ya no hay ni aceite para vehículos de denuncia. La situación de petróleo de Venezuela, de las refinerías en Venezuela, que las refinerías en Venezuela, debido a que no se les hace el mantenimiento respectivo, sus instalaciones colapsaron. Y esto ha motivado a que las refinerías no estén produciendo aceite lubricante. La gasolina prácticamente están produciendo muy por debajo, ni para el consumo interno tenemos. Y eso ha motivado acá de ser unos exportadores de gasolinas y de combustibles y de aceite lubricante, ahorita somos importadores. El líder estudiantil, Carlos Vargas, en un apasionado pronunciamiento, dijo que la lucha de los jóvenes venezolanos es por el futuro. Salimos a la calle porque no existe un futuro y porque nuestra determinación está en recuperarlo. Y es por esa premisa que los estudiantes se abocaron a la calle antes del 12 de febrero. La líder opositora y los integrantes de la sociedad civil, que la acompañaron en su presentación en Washington, le pidieron a Estados Unidos y a los países de la región que no los dejen solos en esta lucha en medio de la incertidumbre de lo que pueda pasar con la líder política a su regreso a Venezuela. Desde Washington, Jefferson Asprilla para La Voz de América. Gracias. 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 Gracias.